El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo, si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda, al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédale también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con el dos mil, al que te pide dale, y al que te quiere que le des prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien al que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque ustedes, porque si ustedes aman a los que los aman, que recompensa merecen, no hacen eso mismo los publicanos. Y si saludan tan solo a sus hermanos, que hacen de extraordinario, no hacen eso mismo los paganos, ustedes pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Amén. 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 En tu vida, confío en ti, Señor, la gloria de esta iglesia, en ella esperaré. Muy bien, decía yo al inicio, el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Y vamos a tratar de entender por qué es esto. Pero son tres aspectos que vamos a tratar de meditar y de enlazar para poder llegar a lo que hoy la palabra de Dios nos está presentando. El primero de ellos, en la primera lectura, nos refiere a una palabra que puede sonar medio rara y que a lo mejor es solamente para los raros y no para nosotros. Y dice, sean santos, sean santos, porque yo también soy santo. ¿Qué es la santidad? Ese es el primer planteamiento. ¿Qué es la santidad? Y si nos preguntáramos, si yo les preguntara qué entienden por santidad, pues a lo mejor lo vamos a relacionar siempre con cosas raras. Aquellos que se les aparece un ángel o la virgen o que tienen dones especiales o poderosos, que sanan, que tienen la visión para ver qué es lo que está pasando en el mundo. No, eso puede darse, pero no es la esencia de la santidad. O sea, la santidad no es o no consiste en hacer cosas raras. Consiste simplemente en imitar a aquel a que es santo. Vamos a jugar a ser santos, así como jugamos a ser médicos y luego llegamos y los que realmente tienen esa vocación terminan de ser, terminan siendo médicos. O los que juegan a ser maestros y terminan siendo maestros. La santidad no es otra cosa que el hambre que tenemos de ser perfectos, de ser buenos, de ser mejores. Y esto solamente lo podemos lograr en Dios. Ser santo significa pertenecer a Dios porque Él es santo. Ser santo significa, por lo tanto, estar unido a Dios. ¿Qué se necesita para estar unido a Dios? Lo mismo que se necesita para estar unido con una amistad, con una persona, con un esposo, una esposa. ¿Qué se necesita para casarse? A ver, levante la mano, los que están casados. Amor. Amor. Sí, pero no es suficiente porque es el amor a mordidas, a patadas y a pellizcos. ¿Qué se necesita para que una persona se case con otra? Está el amor, pero no crean que el amor es lo más importante porque a veces el amor, como lo entendemos, es siento bonito. Ay, es que te quiero mucho, estás tan guapo, precioso, bonito. Y cuando me caes gordo, ándale a la fregada, ya no te quiero. No, ¿qué es el verdadero sentido para poder formar una familia, un hogar? El conocer a la persona. El conocer, uy, ya no te cases mejor, mamá. Muy bien. No, no. ¿Cómo vas a esperar conocer? Si no te conoces a ti misma, nunca vas a llegar a conocer al otro. Tratar. Tratar. Parte de eso. ¿Qué más? ¿Qué se necesita? Comunicación, diálogo. A ver, levante la mano los que están casados por las tres leyes. Por el civil, por la iglesia y por tarugos. ¿Se acuerdan cuando se casaron por la iglesia, lo que les preguntó el padrecito? A ver, ay, tú que te acabas de casar, ¿cuánto tiempo tienes de casada? Una semana. Ay, híjole, dos semanas. ¿Y no te has arrepentido? Todavía. ¿Qué fue lo que te preguntó el padrecito? O sea, yo. Vienes aquí, Mayra, por tu libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie te presione. ¿Y qué dijiste? Sí, porque si no, mi papá me pega. Entonces ya no eres libre. ¿Qué se necesita? La voluntad. La voluntad es más fuerte que el sentimiento. Porque mientras sientes bonito, te quiero. Pero cuando ya no sientes bonito, ¿por qué no te doy? Pero si mi voluntad está en mantenerme a pesar de lo que me hagas, porque es mi voluntad la que prometió, la que desea estar unida a esa persona. Y todavía les dice, en las buenas, en la salud y amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la otra nos separe. ¿Cuál es la otra? La muerte, no pienses que es la vecina. Hasta que la muerte nos separe. Entonces, para ser santo, dijimos, ¿ser santo es estar unido a quién? Si es para mí, dile que estoy en misa. No, no, no era para mí, abuelo. Entonces, para ser santo, ¿tengo que estar unido a quién? A Dios. Ah, entonces tengo que estar todo el día en la iglesia. A partir de mañana, Marcelo, lo primero que vas a hacer es venir a misa. Vas a estar aquí todo el día para ser santo. No, ¿cómo voy a estar unido a Dios? En la voluntad. En la voluntad. Ah, voy a hacer que Dios quiera lo que yo quiero. De esa manera voy a estar unido a Dios. Y no hacemos eso. ¿Cuántos rosarios, cuántos sacrificios para que se haga tu voluntad? ¿Cuántas veces has venido de rodillas, a lo mejor ya con las rodillas pelonas y cargando velas y a lo mejor hasta con clavos en la espalda? ¿Para qué? Para que Dios haga tu voluntad. Eso no es estar unido. Yo tengo fe en que Diosito me va a cumplir este milagro, que me saque la lotería. Eso no es la santidad. Es donde yo voy a buscar unirme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo decíamos al inicio de la misa. ¿Cuál es la primera parte de la sabiduría? Reconocer quién soy. ¿Y quién soy? Soy un pecador. La he regado. Aquel que se diga que es bueno y que siempre tiene la razón, pobrecito. Está ciego, está sordo y está tonto. Reconocer que yo soy pecador. O sea, mi condición humana en donde independientemente de que esta señora me maltrate, me ofenda, me humille, no me quiera. ¿Sí? Yo he fallado porque ella me ha fallado. Y eso es lo que a mí me justifica. Ella me falla, yo le fallo. Ella no me da lo que yo espero, yo me molesto. Y esto es lo que hacemos siempre. Reconocer que yo estoy fallando no es porque ella falle y yo fallo. Reconocer que yo fallo independientemente de que ella esté fallando. Ese es el principio de la sabiduría. Ese es el principio. No estoy haciendo lo que a mí me corresponde. Por eso en el Evangelio dice, ¿Han oído que se dijo? Yo les digo. ¿Han oído que se dijo? Ama a tus amigos y odia. Ahí pues cuál es el principio. Ahí es, me la haces, me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Pero viene el principio de la sabiduría. Reconocer que yo independientemente de los demás, yo tengo que ser mejor. Yo tengo que ser mejor. Desgraciadamente para ser mejor, espero que los demás sean mejor conmigo. Entonces ahí ya estoy mal. Entonces el primer paso decíamos es reconocer mis miserias. Y segundo, ¿Cuál es el segundo que dijimos de la sabiduría? Alabar a Dios. O sea, ver la grandeza de Dios. Ver que en Dios existe todo lo que yo necesito para poder ser ese hombre, esa mujer. Que yo quisiera ser o que yo debo de ser. Reconocer a Dios. Por eso la misa es hermosísima. La misa por sí sola es de sanación. Es de liberación. Es de protección. Es de todo. Porque la primera parte, el sacerdote. Hermanos, pidamos perdón. Y que decimos, el yo confieso. ¿Quién tiró esto? ¿Quién fue? Pues todo el mundo se hace pato, ¿no? Pero decir, yo lo hice. Yo no he sido el hombre que debería de ser. Yo no he sido el esposo. Yo no he sido el padre. Yo no he sido la mujer, la esposa ni la madre. No he sido el hijo. No he sido el hermano. No he sido el sacerdote. No he sido el médico. No he sido el abogado. No he sido la persona que debería de ser. El reconocer esto. Me permite poder crecer. Me permite poder madurar. Me permite poder tratar de ser mejor. Cuando yo no reconozco, Yo me quedo atorado. No crezco. No maduro. No me exijo. Me acomodo. En esa situación digo, yo estoy bien. Todos los demás están mal. Esa persona se está muriendo. Esa persona se está ahogando. Entonces, el primer paso es, yo no puedo. Pero veo la grandeza de Dios. Yo quiero. Yo quiero amar como Dios. Yo quiero ser como Dios. Yo quiero vivir como Dios. Yo quiero perdonar, amar, dar. Y lo va a decir claramente. En el Evangelio lo va a decir también. Cuando Él dice, ¿Han oído ustedes que se dijo, Ama a tu prójimo, yo odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, Amen a sus enemigos. Hagan el bien al que los odian. Rueguen por los que los persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre. Para que sean hijos de quién. Así como dice mi mamá. Ay, hijo, eres un hijo igual que tu padre. Así nos decía mi mamá. Todo lo malo lo sacaron de su padre. Todo lo malo lo sacaron de mí. Ay, qué humildita mi mamá, ¿verdad? El Señor dice, para que sean hijos de su padre. En la misa de niños, para explicar esto, yo pedía que el niño escogiera los que vinieran con su papá y su mamá. Entonces, cada niño escogía, tres niñas que venían con su papá y con su mamá. Y se paraban aquí al frente. Y yo les preguntaba, a ver, niños, ¿a quién se parece esta niña? ¿A su papá o a su mamá? ¿A quién se parece más? Y hacían la votación. Y decían, ¿por qué se parece más al papá? Por esto. ¿Por qué se parece más a la mamá? Por esto. Y así los tres niños con sus papás. Y algunos sí, de plano, sí parecían hijos de sus papás. Otros parecían más hijos de lechero. Pero bueno, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Es interesante descubrir que Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo me voy a parecer a Dios? Por la manera. Por la manera en que yo actúe ante los demás. Y dice, ¿han oído ustedes que se dijo más? Yo les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a que los odian. Rueguen por los que el persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su padre. O sea, ¿cómo voy a ser hijo de Dios? Dios que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. O sea, Dios no es de que este me cae bien, este se ha portado bien, a ti te lo voy a dar. Dios a todos nos trata igual. Así es Dios. Imagínate que Dios te tratara como tú tratas a los demás, a los que te caen gordos. Imagínate que Dios fuera como tú, que amaneces de malas y que no quieres ni que te volteen a ver. Porque andas en tus días de pocas pulgas. O sea, Dios con todos es igual. A todos ama, a todos sirve, a todos quiere ayudar, a todos quiere salvar. No hay distinción. En eso me tengo que parecer a Dios. En esa entrega, en ese servicio, independientemente de lo que haga el otro. Esto, así como yo les decía a los niños, me dio tanta ternura con los niños, porque yo les preguntaba, ¿quién quiere hacer lo que hace su papá? ¿Quién quiere ser como su papá? Y hubo niños que levantaron. Yo quiero ser trailero. Yo quiero trabajar en una fábrica como mi papá. Yo me quedé y dije, ¡guau! O sea, como los niños, para nosotros decir, bueno, trabajar en una fábrica o ser trailero, pues mejor ser algo más, pero el niño quiere ser como ¿quién? ¿Por qué? Porque lo admira. ¿Por qué otra cosa? Porque es su ejemplo. Porque lo quiere. Porque confía en él. Fíjense bien. ¿Cuándo el adolescente empieza a ser burrocente? Ya no es adolescente, empieza con la burrocencia. Cuando rebuzna, pero ¿por qué rebuzna? Porque ya no está de acuerdo con papá. ¿Sí o no? ¿Verdad, Albertito? ¿Cuántos burrocentes tienes? Tres burrocentes. Y esos burrocentes, cuando estaban chiquitos, hijo, ¡sí, papá! Y ahora, ¡ay, papá! Porque ya no confían tanto en papá y en mamá. Porque pues, los ven con sus miserias, nos ven con nuestras miserias, nos ven con nuestras equivocaciones, con nuestras incoherencias. Papá dice algo y ¿quién es el primero que lo hace? Papá. ¿Sí o no? Entonces, dice, es que tú tienes que ser así, así. Y por dentro, ¿y tú qué? Desgraciadamente, perdemos la confianza de los hijos por no ser coherentes. Y nos pasa a todos. También pasa en la relación de noviazgo. Mientras andan de novios, tú le crees todo a este bigotón barbonciono. Así como que, ¡ay, es que está tan guapo! ¡Ay, es que quién sabe qué! Pero, te ponen los cuernos, ¡no, hombre! Ya no vuelves a creer en él. Nada más está volteando. ¿A quién estás viendo? ¿Por qué lo estás viendo? ¿Y qué? Se pierde esa confianza. Entonces, el planteamiento que nos hace la palabra de Dios es reconocer nuestras miserias. Es el primer paso para la santidad. para poder reconocer en Dios lo que yo quiero ser. Y yo quiero ser como Dios porque aprendo a confiar en él. Porque en Dios voy a encontrar lo que necesito. ¿Y cómo lo sé? Porque en él encuentro la paz. En él encuentro al único que me puede amar verdaderamente como soy. Todos tenemos cola que nos pise. Y esa cola, si sale a relucir, dice, trágame tierra, que no me vean, ¿no? Y yo les he dicho varias veces, miren, ahí tengo, ¡ay, no, no está prendido! ¿Qué pasó aquí con mis operadores? No me prendieron para que se vieran ustedes en tele. Imagínense aquí con la monjita. Imagínense, vamos a poner la vida de esta monjita en televisión. Todo, todo lo que ha hecho. Malos pensamientos, pleitos con sus superiores y con todo, todo, todo lo que ha hecho. Y todos dicen, ¡ay, y este es monjita! O así también un casado. Un hombre que luego, así como que se la da muy, y los tacos de ojos que te echas. ¿Sí? Las mentadas de madre que has hecho, las tranzas, las mentiras, la pornografía, los chismes, todo lo que hemos hecho. Y tal vez, tal vez, la mayoría de la gente, dejaría de confiar en ti. Pero hay alguien que te conoce y que a pesar de todo, confía en ti y ha dado todo por ti. Por eso, yo puedo confiar en él. Porque es el único que me conoce. Es el único que sabe, incluso desde antes, las porquerías que iba a hacer y aún así escogió dar su vida por mí. con eso, ya es para que yo confíe en él. ¿Sí o no? Si él confía en mí de esa manera, imagínate, te ha dado una familia, te ha dado una esposa, un esposo, te ha dado unos hijos, o te dio unos padres, te dio unos amigos, te dio, te ha dado una vida, a pesar de que tú la has querido echar a perder. ¿Cuántos en algún momento quisimos o pensamos o sentimos quitarnos la vida porque no servíamos? ¿Cuántos de nosotros decimos ¿para qué estoy aquí? Y Dios te dice a pesar de todo eso, yo creo en ti y yo te amo. Si yo actuara como tú actúas con los demás, ¿dónde estarías tú? Sean santos como yo soy santo. ¿Por qué voy a confiar en Dios? porque es el único que ha confiado en mí y realmente es el único que me conoce con todas mis porquerías y con todos mis aciertos. Con Él no tengo que fingir, al contrario, tengo que sacar lo que yo soy para que Él pueda ayudarme. Por eso la primera parte que decíamos, yo confieso ante Dios y ante ustedes es que no, nada más pecado, que he pecado mucho, o sea, no te pongas muy santito, he pecado mucho de por la culpa de mi mamá, por la culpa de mi papá, por la culpa del padrecito, por la culpa de mi hermano, por la culpa de mi novio, por la culpa de la vieja que se metió en mi matrimonio, por la, no, yo he pecado por, y por qué más, por mi culpa, por mi gran culpa, o sea, desnudarte delante de Dios es el principio de la santidad, no es lo que tú puedes hacer, no es lo grande que tú eres, sino en esa humildad, en esa humillación, el Señor se presenta ante ti como el que cree en ti, por eso luego viene el gloria donde lo alabamos, lo glorificamos, le alabamos gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Creador y viene toda esa alabanza hermosísima, esa doxología del gloria, por eso dice el texto habla a la asamblea de los hijos de Israel, es Dios que habla con Moisés y diles sean santos porque yo soy santo, entonces no actúes de acuerdo a lo que sientes, actúa de acuerdo a como yo soy contigo vuelvo al principio por eso me reconozco pecador y por eso reconozco a Dios esta es la fuente que yo tengo para empezar a ser santo dice no odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón trata de corregirlo para que no cargues con su pecado no te vengues no guardes rencor a los hijos de tu pueblo ama a tu prójimo como a ti mismo esto es lo que supuestamente en el antiguo testamento se nos enseña y en la segunda lectura que es de Pablo a los corintios viene otro planteamiento que ya lo he mencionado pero que es muy interesante dice no saben ustedes que son templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en ustedes quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios no es porque Dios te destruya sino porque tú estás destruyendo la morada de Dios y al destruir la morada de Dios tú mismo te estás dañando lo puedes destruir en tu hermano pero lo puedes destruir también en tu persona destruir el templo de Dios es cuando yo no vivo de acuerdo a la santidad cuando no estoy haciendo las cosas que Dios me pide no porque yo crea no porque a mí me guste no porque sienta bonito vuelvo al planteamiento ¿cuál es el requisito para casarse? libre voluntad están aquí por su libre y plena voluntad aunque no sepan en la que se metían muchos dicen de haber sabido que me metía en esta bronca no me caso dice pero ya estás casada ya te fregaste ya no puedes cambiar hay gente que a pesar de las broncas dice si de todas maneras me hubiera casado ya depende de cada uno pero lo interesante aquí que nos pide la palabra de Dios es no destruir lo que nosotros somos somos templos de Dios que nadie se engañe si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio se tiene a sí mismo por qué que es la sabiduría humana ya lo habíamos hablado el domingo pasado si se acuerdan que es la sabiduría humana hacer las cosas de acuerdo como siento pienso me gusta o como dicen a donde va Vicente a donde va toda la gente imagínense a mis papás tienen cuantos años de casados 57 años de casados llega una jovencita y les dice oiga doña Luisa que me da su opinión del matrimonio no te cases hija no te cases que quiere decir como le fue a la señora como en feria esa es su sabiduría su manera de ver las cosas le preguntan a mi papá oiga don Jaime y como le fue no te cases hijo no te cases ¿por qué? porque esa es su sabiduría el conocimiento que esa persona tiene de esa si yo le pregunto le preguntan a esta jovencita que tiene dos semanas de casadita todavía está en la luna de miel ay que bonito luego se va a convertir luna de hiel pero bueno y le pregunta una amiga oye me caso ¿tú qué le dirías? que sí ay que sí que tierna ¿por qué? porque lo amo ay porque lo amo y es bonito el matrimonio si verdad y le preguntamos a tu mamá mejor no cada quien te va a dar el conocimiento que tiene de las cosas y lo peor de todo es que cada uno de nosotros hacemos nuestra propia sabiduría y una sabiduría que puede ser tan equivocada que puede destruir voy a poner un ejemplo una anécdota fue verídico un matrimonio él no podía de parar de parar de todas las noches de parar a hacer pipí porque tenía problema con su próstata cinco seis siete ocho veces en la noche y la señora ya no aguantaba porque no la dejaba dormir pues convenció a su viejo y fueron al doctor el doctor le dio unas pastillitas santo remedio dormía toda la noche la señora bien contenta uy que rico y en eso pasan los tiempos y se encuentra una amiga que le dice sabes que tengo problemas para orinar no te preocupes ha de ser tu próstata si y le dio las pastillas de su esposo para la próstata de la mujer esa es la sabiduría humana una visión parcial de lo que creemos de lo que vemos de acuerdo a como me fue en la feria o de acuerdo a lo que digan los demás y siempre digo a donde va Vicente porque está es que todo mundo es que ahora la marca de las bolsas es ¿cuál es la marca que todo mundo quiere tener de bolsas? una que empieza con R o algo así ay que bien se la saben ¿por qué? porque todo mundo tiene la marca de la bolsa y como es la moda pues de acuerdo esa es la sabiduría humana la sabiduría divina es diferente por eso dice Pablo que nadie se engañe si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo según los ¿qué? ¿qué significa criterio? criterio viene se los voy a poner más fácil discernimiento ¿qué es discernir? ay que bárbaro hoy están muy brillantes se los voy a poner más fácil alguien que haya trabajado en la construcción ángel y hay un cernidor ¿sí o no? tienes la pala agarras la pala agarras tierra y lo avientas en una malla y en esa malla tiene unos orillitos chiquitos ¿qué es lo que va a pasar ahí? la arena ¿qué es lo que se va a detener? las piedras y la basura estás cerniendo y eso que estás cerniendo ¿para qué lo vas a usar? para construir eso es el criterio la crítica desgraciadamente nosotros lo que hacemos con la crítica es estamos nada más viendo las porquerías y lo peor que nos quedamos con las porquerías y con esas porquerías estoy construyendo ¿de qué te sirve estar viendo la porquería del otro y tragártela? entonces el criterio del mundo es el cernidor que tiene unos hoyotes para todo aquello que sea placer para todo aquello que sea el poder el tener el estar bien y tiene unos hoyos casi tapados para lo que es el perdón el sacrificio o sea pasan las piedrotas que es todo lo malo y lo bueno no pasa no pasa no pasa este es el criterio del mundo de acuerdo tengo un testimonio de una persona que está enferma y esta persona pues los médicos lo quieren operar y ya estaba por operarse ¿si? tenía un problema de en su en su intestino y ya le habían dicho no pues hay que operarte hay que operarte y la operación era cortar el intestino quitarle y tratar de pegarlo y si no le iban a dejar una colostomía que es un pedazo de intestino salve por aquí y por aquí hace popó y va a traer siempre una bolsa eso es el criterio del mundo o el criterio del médico perdón y este paciente conocido fue con una doctora que era también una gastroenteróloga que la iba a operar le dice es que yo no quiero operarme es que mire yo creo que puedo ayudarme con este tipo de tratamiento tratamiento naturista y la doctora la doctora le dijo yo hago exactamente lo mismo o sea el criterio que estaba usando la doctora era el criterio del mundo pero cuando este paciente le dijo es que yo quiero otra alternativa pues es que yo también estoy haciendo lo mismo yo también me estoy tratando a pesar de ser doctora me trato con naturismo entonces como muchas veces nuestro criterio el criterio del mundo nos hace creer que estamos bien nos hace sentir que somos sabios nos hace sentir que somos perfectos nos hace ver que los demás están mal y yo estoy bien ese es el criterio del mundo por eso Pablo dice que nadie se engañe que nadie que que es lo que tengo que hacer para no engañarme ser honesto yo soy pecador y he cometido errores y he dañado a otros porque otros me han dañado no porque yo no supe responder entonces no me tengo que engañar tengo que ser que nadie se engañe si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo que se haga ignorante que se haga que que hace el ignorante pregunta pregunta si o no pues el ignorante que hace pues no sé yo ayer tenía 21 años que no me hacía una avena 21 años desde que entré aquí porque gracias a Dios las monjitas nos preparan y ayer yo traía un hambre y vi un paquete de esos de avena que me regalaron sin gluten ah pues yo me lo voy a preparar y voy de las compadre me salió como pasta pero como como ese engrudo y que me lo como ay compadre luego un problema para hacer del baño pero que me faltó preguntar preguntar le hubiera dicho oiga mojita como se prepara y es que estaban las indicaciones pues que que tanto es tantito pues nada más le pones agua lo haces no le puse canela le puse poca agua luego le puse sal me sabía a convento porque a convento a puras madres porque por no preguntar la cuestión aquí es a quien le preguntas cuando vas a hacer algo pero a quien de acuerdo al criterio humano o le preguntamos a Dios vuelvo con esta parejita son novios y como saber si ese jovenazo galán así que se ve con porte así tipo James Bond es el hombre para ti le vas a preguntar a tu mamá ay mi hija si mira te conviene está bien guapo a tus amigas ay si mira que es licenciado abogado y quien sabe pero esos son los criterios del mundo que tal si le preguntamos a Dios lo mismo a este joven mira está guapísima la muchacha te conviene buena familia no no los criterios y dice dice Pablo si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio es que yo sé que lo quiero es que yo sé que es para mí cuando me tocó platicar con esta jovencita para que se casara yo le dije no te cases no te dije eso dije no te cases como saber si ese garra de monopatón que está ahí que va a ser un buen hombre pregúntale a quien a Dios si tú le preguntas a tu mamá ay no mi hija está muy feo si tú le preguntas a tu a tu suegra ahorita ay si te llevas al mejor de mis hijos donde está doña Paula es el más guapo es el más inteligente lo malo es que le dice lo mismo a todos sus hijos verdad doña Paula ya se está sumando ay si si ya sé que está guapo tu hijo esos son los criterios pero que tal si le preguntamos a quien a Dios ese es el planteamiento de la verdadera santidad hacer las cosas como Dios nos manda y viene aquí el otro bueno déjeme terminar aquí a Pablito que nadie se engañe si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios cuando oigamos criterios el cernidor el cernidor del mundo es completamente opuesto al cernidor de Dios que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio porque la sabiduría de este mundo o sea la manera la manera de hacer las cosas de este mundo es ignorancia ante Dios como dice la escritura Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia también dice el Señor el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos así pues que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre porque había yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo soy de Zutano ay yo soy hijo de mi mamá ay yo tengo mi esposa que nadie se gloríe de pertenecer todo te pertenece pero tú le perteneces a Dios a Cristo y Cristo a Dios es eso continuamos con el camino de la sabiduría de la santidad ahora viene el planteamiento del Evangelio cuando alguien viene y tú estás haciendo algo por ejemplo ayer que yo estaba haciendo esta ¿cómo se llama? este engrudo este engrudo de esta avena pues yo así como que lo hago así bueno pues lo hago así pero si hubiera venido una de las monjitas y me dice no padre hágalo así ¿lo hubiera lo hubiera hecho? tal vez sí tal vez no ¿de qué depende? de la confianza que le den si a la monjita se le quema el agua pues sabes que monjita gracias pero no pero si tiene buena sazón y sabe cocinar ah voy a hacerle caso ¿por qué? porque confío en ella tiene autoridad y luego se avientan unas comidas tan sabrosas las monjitas porque tiene esa autoridad entonces todo lo que tú has vivido es bajo es bajo tu autoridad o bajo los criterios del mundo viene Jesús y genera un par de aguas han oído que se dijo a los antiguos mas yo les digo háganlo así ¿por qué? porque él tiene la autoridad ¿por qué? porque yo confío en él entonces el principio de la santidad también implica la confianza que se traduce en la fe ¿se traduce en qué? y ya hemos aprendido esto la fe consiste en tres pasos el primero es divino y los siguientes dos humanos el primero ¿qué es? la fe es un regalo ¿es un qué? ya lo hemos meditado ¿qué se hace con un regalo? a ver Andrea ¿qué haces con un regalo? primer paso con un regalo ¿qué haces? no antes de abrirlo lo aceptas ¿sí o no? porque te pueden dar yo no lo quiero hay gente así que me vas a traer esa porquería a mí no me deras nada y dices ah híjole compadre primero lo aceptas segundo y tercero lo usas te lo pones es lo mismo con la fe el primero es un don cuando recibimos este don en el bautizo yo lo recibí pero quien lo recibió en mi nombre mis papás y mis padrinos quien me debió haber enseñado abrir mi regalo los papás y los padrinos y quien me debió haber enseñado a usar ese regalo mis papás y mis padres pero si mis papás y mis padrinos están más perdidos que el hijo de la llorona me iban a enseñar algo pero de esto consiste la fe es primero saber que yo la recibo por parte de Dios segundo voy a abrir mi regalo cuando escucho y voy a usar mi regalo cuando obedezco porque obedezco porque confío tu sabiduría humana te ha dicho hasta ahorita si alguien te hace algo guárdale rencor tu corazón te lo dice sabes que no te dejes si te la hacen te la pagan porque voy a perdonar a esta vieja si tanto daño me hizo tu corazón te dice tu sentimiento te dice pero viene la autoría y te dice yo te digo perdona y si te da una cachetada ay pero espérate no es aprender a confiar en hacer las cosas a la manera de Dios Dios sabrá hacer una avena yo creo que si verdad pues entonces sigue la receta para hacer la avena de la santidad claro va a tener que ser contrario a lo que tú quieres contrario a tu sabiduría contrario a tus criterios a tu manera de entender las cosas por eso en el evangelio dice en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos han oído que se dijo ojo por ojo diente por diente pero yo les digo no hagan resistencia al hombre malo el ojo por ojo diente por diente tenía su razón de ser vamos a suponer aquí mi compadre me robó mi caballo ah pues yo le robo la casa así era así era como se hacía me la hace yo te hago más entonces el código de amurabi o esta ley ojo por ojo diente por diente era para limitar la venganza para no pasarte porque me mataste a mi caballo pues yo te voy a matar a tu esposa no es ojo por ojo bien es la sabiduría humana pero viene aquí el parteaguas la autoridad la pregunta es que lugar tiene Dios en tu corazón confías en él o vas a hacer la avena como tú quieres ese es el principio de la santidad confías en Dios aunque el criterio del mundo te diga no te dejes ya no aguantes vengate pues que tanto es tantito trancea roba mata date tus tacos de ojo han oído que se dijo hagan estas cosas así criterio humano yo les digo háganlo así ¿dónde está la diferencia? ¿confías o no confías en Dios? y ese es el planteamiento de hoy ¿qué lugar tiene Dios? tiene que tener el lugar primero puede haber otras personas en tu corazón pues claro pareces condominio ¿no? tienes lugar para muchos pero el lugar primero tiene que ser en aquel en el cual tú le vas a confiar tu vida tu salud tu familia y hasta tu muerte ¿en quién puedes confiar todo eso? si no es en Dios nunca vas a llegar a la santidad la santidad no es sentir bonito es la confianza plena y total en Dios donde yo voy a hacer lo que Él me pide aunque no esté de acuerdo fíjense en concreto han oído que se dijo ojo por ojo diente por diente pero yo les digo no hagan resistencia al hombre malo si alguno te golpea en la mejilla derecha preséntale también la izquierda yo tengo una experiencia de esto cuando era joven en la secundaria yo estaba estudiando la secundaria en la tarde en la escuela secundaria número 78 República del Paraguay y mi mamá movió sus influencias y me pasaron a la mañana el primer año de la secundaria y me senté atrás de la muchacha más bonita de toda la escuela preciosa la chamaca y pues a mí también me gustó y pues empezamos a platicar y yo bien emocionado me acuerdo todavía de su nombre y todo pero bueno no lo voy a decir porque qué tal si un día lo oye pero el caso es que huyo bien emocionado la primera semana y mucha plática y mucha plática y me preguntaba y pues como algún tiempo fui medio nerd sabía algunas cosas entonces oye ¿cómo hiciste esto? y yo acá y de repente un día antes de salir de la escuela y dijeron va a haber pleito ay sí ¿quién se va a pelear? ¿tú? ¿yo? ¿con quién? con el que era el novio de la muchacha yo no sabía que tenía novio y pues era el clásico muchacho bully que hacía bullying a todo mundo grandote fuertote y aparte estaba guapo yo bien feo y él bien guapo pero bueno el clásico muchacho que nada más con la empanada así todas yo también lo veía así pero yo le corría el caso es que al salir de la escuela pues te empujaron te empujan aunque tú no quieras te empujan y está todos alrededor golpe pelea pelea y yo estaba así más grandote que yo y que me empuja pues era para provocarme yo no sé si fue por cobardía o por gracia de Dios pero yo me acuerdo que le dije si tú necesitas demostrar que eres hombre con golpes yo no agarré mi maleta y me fui y nada más le hice así dije a ver que horas me suelta el primer fregadazo santo remedio no resistí a la violencia no significa que esté a favor de la violencia pero para que haya un pleito hay uno que agrede y el otro que responde o como decía mi mamá que ya está durmiendo decía mi mamá las mentadas de madre son como las llamadas a misa quien quiere y quien no como se llamaba misa en los pueblos la campanada todo mundo la oye si o no y todo mundo responde así es el mal si tú respondes a eso se refiere no respondas al mal con mal no funciona si alguien te golpea pon la derecha o sea no te dejes llevar por los criterios de tu dolor por los criterios de tu orgullo lastimado tu soberbia como se va a atrever a gritarme mi hija y ponle la golpeas y la maltratas no respondas con los mismos criterios han oído ustedes que se dijo dice al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica cedele también el manto a veces que difícil es esto te ha costado tanto trabajo algo y llega alguien y te lo quiere quitar y luego se vuelve un pleito a mi me ha tocado ver familias destrozadas peleadas por la herencia y se están peleando es que a mi me toca esto no es que a mi ni esto entonces les digo tu hermano quiere tener todo eso si padre ya llevan cinco años peleándose en las cortes por eso le digo que ganas tú pero padre es que es de mi mamá le digo que ganas tú tu hermano lo quiere tú tienes a Dios él no lo tiene cédeselo pero padre le digo tú me estás preguntando yo te digo lo logró hacer le entregó todo al hermano y ella se quedó tan tranquila y al tiempo estoy hablando de años el hermano fue a pedirle ayuda y perdonar pero si ella hubiera permanecido en esa resistencia pierde al hermano y pierde su alma ella y aparte pierde a su hermano al no resistir ahí está ella recuperó su tranquilidad y también después recuperó a su hermano dice al que te quiera demandar en juicio quitarte la túnica cédele también el manto si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio camina con él dos mil hay una situación interesante yo terminando las misas normalmente confieso y es a veces muy agotador a veces después de esta misa ahorita afortunadamente no vino mucha gente la gente padre va a confesar pues ahí estoy a veces termino dos termino a las cuatro cuatro y media a veces antes y termino cansado y luego tengo la misa de las cinco hoy el padre rayito ha decidido él va a celebrar la misa de las cinco y ya le ha llamado la misa de la reconciliación ¿en qué consiste? es como una misa de sanación nada más que ahora vamos a estar algunos sacerdotes confesando en la santa misa aparte de la dinámica y la personalidad que tiene el padre para celebrar la misa entonces así como que y todavía yo le dije oiga padre pero pues es que a veces yo termino de confesar a tal hora y dice pues comes y te subes a confesar dice si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio camina con él me estaba pidiendo o me está pidiendo algo malo pero ¿por qué me resisto? mis criterios mi manera de hacer las cosas ¿si me explico? aún en las cosas de Dios no resistimos porque queremos hacer las cosas a mi manera él es mi superior y él dice esto pues no soy tan dócil quisiera hacerlo soy mula me cuesta trabajo rebuzno soy más burrocente que los adolescentes si en serio pero termino haciéndolo pero cuesta trabajo criterios si alguien te pide caminar mil pasos más de los que ya hiciste no es lo mismo en el matrimonio en el matrimonio es que yo ya hice ya esto y te pide pues dame más ahí está cuando tú dejas de ver a Dios vas a poder empezar a decir pero es que yo ya di ya no porque ahora tú tú no lo haces yo tampoco lo hago sabiduría humana sabiduría humana criterios humanos no estás buscando la santidad estás buscando tu propio bien que difícil verdad pero cuando tú admites a Jesús como tu señor porque él te lo pide señor tú me lo pides yo lo hago y ahí es donde cambia todo entonces dice si alguien te obliga a caminar por su mil pasos en su servicio camina con él dos mil alguien te pide dale y al que te quiere que le prestes no le devuelvas la espalda han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo yo en cambio les digo amen a sus enemigos hagan el bien al que los odian rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su padre para parecerse a Dios que Dios es santo los criterios del mundo nos dice como puedo amar a alguien que me ha lastimado alguien que se ha declarado mi enemigo como puedo hacer el bien a los que me odian como puedo pedir por el que me violó por el que me traicionó porque Dios me lo pide y porque confío en él creer en él confiar en él porque él me lo pide y ahí es donde empieza la vida de santidad y luego dice rueguen por los que los persiguen ni calumnian para que sean hijos de su padre celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos manda su lluvia sobre los justos y los injustos porque si ustedes aman a los que los aman criterios humanos que recompensa merecen no hacen eso mismo los publicanos y si saludan tan solo a sus hermanos que hacen de extraordinario criterios humanos no hacen eso mismo los paganos ustedes pueden sean perfectos sean que tradúzcanlo santos sabios como su padre es perfecto imitémosle creamos en él él te lo dice él sabe como hacer una buena vena no sigas haciendo la vena como tú crees te va a salir peor y peor tantito porque te la vas a comer y te va a tapar si te tapa y sabes que te tapa todo tu odio todo tu rencor lo dejas guardado y eso te va a destruir vamos a ponernos de pie cierren en sus ojos muchos de nosotros a lo mejor tenemos la tubería tapada hemos cocinado nuestra vena con los criterios humanos hemos hecho las cosas de acuerdo a lo que sentimos y obviamente esto a la larga me hace ser incapaz de ser feliz me hace ser incapaz de tener paz la paz la paz no es la ausencia de problemas es la conquista de tu interior en medio de la tormenta cuantas tapaduras tienes en tu alma en tu mente y en tu corazón cuanta porquería sigues cargando por seguir los criterios del mundo el señor te invita que seas santo lo primero es ya no culpar a nadie deja de culpar al mundo deja de culpar a Dios deja de culpar a los demás por lo que estás pasando simplemente empezaste a tomar decisiones con un criterio muy torcido un criterio humano porque así marca la moda porque así marca la ley y la ley dice que la homosexualidad es buena la ley dice que el aborto es bueno la ley el hecho que diga la ley no quiere decir que sea algo bueno por eso necesitamos confiar en alguien y en ese alguien solamente es Dios entonces preséntale a Dios todos tus criterios humanos todas tus realidades cuantas veces te has dejado arrastrar por tus apetencias por tus necesidades por tus miedos al sufrimiento al dolor o a la soledad cuantas veces tus acciones fueron guiadas por lo que dicen los demás y aparte por lo que tú creías y fuimos tapando todo todos nuestros sentimientos todos nuestros pensamientos se fueron cargando de resentimientos de miedos sentimientos de culpa y obviamente esto tiene que afectar tu salud tiene que afectar tu manera de del funcionamiento de todo tu cuerpo ¿por qué? porque tienes tapaduras el primer paso es reconocer que eres culpable culpable de dejarte arrastrar por criterios humanos por no creer en tu Dios por no escucharlo a Él por escucharte más a ti tus pensamientos tus sentimientos y más al mundo vamos a decir Señor Jesús Señor Jesús yo me reconozco yo me reconozco culpable culpable por todo aquello por todo aquello que no he sabido que no he sabido actuar actuar pensar pensar ni hablar ni hablar siempre he actuado siempre he actuado he pensado he pensado y he hablado y he hablado de acuerdo a los criterios del mundo de acuerdo a los criterios del mundo y a mi propio criterio y a mi propio criterio y esto me ha llevado Y esto me ha llevado a dañarme, a lastimarme, a no creer en ti, a no confiar en ti, al menos no completamente, solamente en algunas cosas que he necesitado, pero no en toda mi vida. Ni en todas las áreas de mi vida, Señor Jesús, yo pido perdón, porque no he sabido ser, ese Hijo de Dios, en esta vocación, que tú me has dado, y que yo libre y voluntariamente, he querido responder. Te presento, Señor, a todas las personas, con las que yo he respondido, de manera equivocada. Porque ellos me lastimaron, me traicionaron, me fallaron, me humillaron, me abandonaron, y utilicé mis criterios. O sea, lo que yo sentía, en ese momento, lo que yo pensaba, o lo que otros me dijeron. Estos criterios, me hicieron hacer cosas, me hicieron hacer cosas, que lastimaba, a los que me lastimaron. Ofendí, a los que me lastimaron, ofendí, a los que me ofendieron, y he dañado, a los que me dañaron. Señor Jesús, yo soy culpable, de no ser santo. Yo soy culpable, yo soy culpable, de no ser sabio, yo soy culpable, de no saber amar, como tú me amas, independientemente, de lo que hagan los demás. Yo quiero responder, porque tú me lo pides, porque tú me lo mandas, y quiero creer en ti. Pongo mi voluntad, no mis sentimientos, sino mi voluntad, delante de ti. Señor Jesús, pido perdón, a mis padres, por responderles, de acuerdo a sus errores, de acuerdo a su carácter. Los he juzgado, los he criticado, los he ofendido, los he ignorado, les pido perdón, y les perdono, por todas las veces, que justifiqué mis errores, en los suyos, también a mis hermanos. También a mis hermanos, yo les perdono, y les pido perdón, porque lo que ustedes me hicieron, lo justifiqué, para dejarme llevar, por el coraje, por la tristeza, por el dolor. Por el dolor, pido perdón, y yo perdono, a mis abuelos, tíos y primos, porque también ustedes, me arrastraron, a comportarme, de una manera equivocada. Cuando ustedes me dañaron, cuando ustedes me dañaron, me fallaron, y yo respondí, de esas maneras, opuestas a Dios. Les perdono, y les pido perdón, también entrego, a mis amigos, especialmente a aquellos, que me traicionaron. Y que yo justifiqué, mi respuesta, a esa traición, a ese dolor, a ese sufrimiento. Yo justifiqué, yo justifiqué, mis respuestas, mis acciones, en base a sus errores, en base a sus pecados. Yo les pido perdón, pero yo también les perdono, en el nombre de Jesús, y presento a las personas, que me introdujeron, en los pecados, en los vicios, alcohol, droga, pornografía, lujuria, avaricia, envidia, ira, gula, pereza, soberbia, todas esas acciones, que ustedes me arrastraron, y que me hicieron responder, de acuerdo a lo que yo había guardado, en mi corazón, y que no fue la palabra de Dios. Y que no fue la palabra de Dios, sino todo mi dolor, sino todo mi dolor, todo mi miedo, todo mi odio, todo mi odio, todos mis traumas. Señor Jesús, Señor Jesús, pido perdón, pido perdón, a las personas, a las personas, que se enamoraron de mí, que se enamoraron de mí, y que yo me enamoré. Y que yo no supe responder, de acuerdo al amor de Dios, yo respondí, de acuerdo a mis sentimientos, a mis estados de ánimo, a lo que yo quería, a lo que yo quería, a lo que yo buscaba, les pido perdón, y les perdono, en el nombre de Jesús, y también, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo pido perdón, yo pido perdón, a mi familia actual, a mi familia actual, si es noviazgo, si es matrimonio, si hay hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, les pido perdón, les pido perdón, por no ser esa persona, por no ser esa persona, que respondiera, de acuerdo a los criterios de Dios, he justificado, he justificado, todas mis acciones, en tus errores, en tus pecados, en tus miserias, en lo que me has fallado, en lo que me has traicionado, en lo que no me has dado, pido perdón, pido perdón, porque soy culpable, de no ser, de no ser, hijo de Dios, de no responder, de no responder, con los criterios, del amor de Dios, de la forma como Dios me ama, de la forma como Dios me perdona, de la forma como Dios me perdona, y de la forma como Dios cree en mí, Señor Jesús, pido perdón, pido perdón, me reconozco culpable y también perdono a todos los culpables que me dañaron y ahora Señor también te entrego mi alma que está tan tapada que Satanás ha hecho su morada en ella ha tomado el control de lo que pienso de lo que siento de lo que hablo y de lo que hago en el nombre de Jesús yo te reprendo Satanás reprendo tus palabras reprendo tus acciones reprendo todo el poder que yo por ignorancia por ceguera por sordera o por soncera o por soncera yo te entregué yo te entregué no tienes más autoridad no tienes más autoridad sobre mi persona sobre mi mente sobre mi mente sobre mi corazón sobre mi corazón ni mi cuerpo ni mi alma ni mi familia ni mis pertenencias casa o trabajo Jesús ya te venció Jesús ya te venció te reprendo por los méritos de la encarnación de la encarnación vida pasión muerte y resurrección de mi Señor Jesucristo y te mando a los pies de Jesús para que nunca más vuelvas a perturbarme si yo ya me confesé si yo ya me confesé si yo ya me arrepentí si yo ya me arrepentí ya pedí perdón ya pedí perdón y ya me perdoné y ya me perdoné no tienes no tienes más autoridad más autoridad ni más poder sobre mí ni más poder mucho menos mucho menos para estarme echando en cara para estarme echando en cara mis errores mis errores del pasado del pasado yo soy libre yo soy libre y en esta libertad y en esta libertad elijo elijo voluntariamente voluntariamente confiar en Dios confiar en Dios abandonarme en Él abandonarme en Él Señor Jesús Señor Jesús y ahora te entrego y ahora te entrego este cuerpo este cuerpo enfermo enfermo dañado dañado muchas de estas enfermedades muchas de estas enfermedades se han dado se han dado por todo lo que he guardado por todo lo que he guardado por no reconocer por no reconocer mi incapacidad de amar mi incapacidad de perdonar mi incapacidad mi incapacidad de creer en Dios de creer en Dios y de obedecerlo a Él y de obedecerlo a Él ahora Señor ahora toma en tus manos toma en tus manos por manos de María por manos de María cada célula cada célula cada tejido cada órgano cada órgano, aparato o sistema, que haya sido dañado, que haya sido perturbado, que haya sido perturbado, por mi manera de vivir, por las decisiones equivocadas, de acuerdo a los criterios del mundo, yo le ordeno, a este cuerpo, que sea sanado, que sea liberado, fuera de mí, toda enfermedad, toda alteración, bioquímica, molecular, celular, fisiológica o anatómica, que esté afectando, este templo de Dios, le pertenece a Dios, le pertenece a Dios, por eso yo estoy, sano y salvo, para gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, amén, agachen su cabecita, pongan sus manos en su corazón, Señor, yo te presento y te entrego a este pueblo, a ti te pertenece, Señor, toda nuestra vida han sido criterios humanos, aún en las cosas de Dios, hoy por primera vez, Señor, que este pueblo ha tomado conciencia, de lo que es la santidad, la sabiduría y el amor, que no es otra cosa que el reflejo y la confianza plena en ti, te pido que los sanes, los liberes, aquellos que están cargando con esta cruz en su matrimonio, o esta cruz en su cuerpo, o esta cruz con sus familiares, o esta cruz con estos problemas, Señor, que a partir de ahora, empecemos a actuar, de acuerdo a lo que tú nos pides, porque tú tienes la autoridad, yo te doy esa autoridad en mí, tú eres mi Dios y mi Señor, bendice y santifica, Señor, a este pueblo, para que sean sanados y liberados, y demos testimonio de tu poder y de tu amor, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues, yo les pido que en su momento, si hay que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, no se queden callados, hablen de las maravillas de Dios. Hay mucha gente que está reconociendo que está mal, pero necesitan a Dios para poderlo encontrar, y si tú no lo testificas, si tú no lo hablas, esas personas van a seguir con criterios humanos. Vamos a renovar nuestra fe, diciendo, cuando yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la Comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo, nuestro Señor. En Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a bendecir sus trabajos. Pongan sus manos en esta posición. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos de mis hermanos aquí presentes, y mis hermanos a través de los medios. Con sus granitos de arena, su participación en la construcción del reino de Dios. Para que tu divina providencia se extiende en cada instante y momento. Para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte. El Santísimo Sacramento. Hacemos, pasemos a hacer nuestra ofrenda. Gracias. Gracias. Gracias.